Inconforme, ahí se encuentra la comunidad del barrio Kennedy del Bagre con los trabajos de limpieza que se adelantan en el Caño Vega de este municipio. Así lo expresó Rosana Ramos, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Kennedy. En este momento que estamos muy preocupados es el taponamiento que tiene el caño, que aquí se cogen seis barrios aproximadamente y los barrios son Barrio Kennedy, que es el que encabeza la lista, Minuto de Dios, La Vega, Barrio Portugal, Piedra Blanca, La Floresta y el portal. El problema que se le presenta a la inundación es por el sedimento que tiene el caño, el taponamiento por las basuras, la tarulla y todo, llanta, todo lo que baja por este caño, eso los da tapones para que nosotros los aneguemos. No queremos seguir más con las inundaciones, queremos que nuestros hijos, nuestros adultos mayores y nosotros mismos no estemos pisoteando esta agua que tanto los afecta y es una agua que está bastante afectada, mucha epidemia. En el recorrido por el municipio, el caño Vega pasa por cinco barrios, los cuales en tiempos de invierno siempre se ven azotados por inundaciones. Debido a esto, la comunidad hace un llamado a la administración municipal para que realice una mejor labor en la limpieza, porque según ellos, el sedimento sacado del caño está siendo dejado justo al lado, lo que en invierno volvería a inundarlos. Bien, la inquietud que nosotros tenemos y la petición que le hacemos es que hagan un trabajo grande y bien hecho. Nosotros no queremos paños de agua tibia. Si nos dejan esta basura a la orilla del caño, igual el problema va a persistir, porque el caño se nos va a sedimentar, se nos va a taponear con las basuras y lo que queremos es que las basuras sean evacuadas de acá, de la orilla del caño, que sean recopiladas en sacos y se saquen hacia afuera a las calles donde las pueda recoger el carro recolector de basuras. La solución definitiva, primero que todo, ese material no puede quedar en el caño. Estoy hablando de las basuras. Segundo, una excavación, porque se necesita profundizar el caudal del caño. Necesitamos que vengan ingenieros especializados en el área para que evalúen el costo, el valor en horajes, en todo lo que tenga que ver, qué tipo de maquinaria deben de meter para que puedan hacernos este proceso cuanto antes posible, sea mejor. ¿Por qué motivos? Porque dentro de muy poco viene el invierno y ahí es donde vamos a sufrir. Los niños, los adultos mayores sufren mucho más que nosotros, porque igual nosotros tenemos un poquito más de resistencia por el momento. El caño en sí, no, todo no se limpió, se limpió de aquí, del puente que atravesamos hasta arriba. El problema está de aquí para abajo, ahí sí está el problema grave. Vea, de ahí para abajo, ahí sí está taponado con la minería y ahí sí se encuentra de todo, porque se une el caño de Portugal con este y vea.